Hola a todas y todos los que nos escuchan, hoy estamos en un episodio más de Mujeres Cambian el Mundo, un espacio en donde conversamos con Mujeres Cambian el Mundo, dentro y desde su metro cuadrado, contamos historias e inspiramos a mujeres a cambiar el mundo. Como ya saben, si nos escuchan desde hace tiempo, yo soy Kiera Cascanto, soy la productora de este podcast y también soy presentadora, me desarrollo diferentes temas de gestión de proyectos y muchas áreas de la verdad muy polipacéticas, sin embargo hoy no vamos a hablar de mí, sino vamos a hablar de mi invitada que se llama Fernanda Guerrero, Fer es costarricense, les voy a hablar un poco de lo que ella hace, lo tengo acá, entonces cualquier cosita, es que hace muchas cosas y es muy crack en temas de medicina y aeroespacio, entonces les voy a hablar. Fer cuando está pequeña ya dijo que quería ser una científica, entonces actualmente es una estudiante de medicina y cirugía, ¿verdad? En Costa Rica, trabaja en comunicación de ciencia y es apasionado por la investigación, es la presidenta de la Sociedad de Mujeres en Exploración Espacial en Costa Rica, es miembro de la generación o el consejo espacial y fue graduada de la primera generación del programa Mente en Acción, yo también soy graduada de Mente, yo soy de la treceava generación y Fer es de la primera, el que es un programa para niñas, jóvenes, que quiera incursionar o que ya esté en carrera de STEM y aprender sobre ciencia y tecnología. Cabe recaicar que el STEM también lleva al tema del arte porque incluye mucho diseño, porque hay cosas que no, no sabía. Luego es parte del grupo de mujeres en inteligencia artificial y robótica de Alemania, es miembro de la Federación Internacional de Astronáutica y es un miembro de un grupo de mujeres en STEM en Costa Rica que se llama Booker Gears, tiene experiencia como presidenta de SWICE, que es la Sociedad de Mujeres en Exploración Espacial, es miembro del sistema de investigación de, lo voy a decir en inglés, The Private of Inquiry Team y ahí creó un proyecto de, bueno, un desarrollo de investigación del proyecto que se llama MIG Context, dentro del Mission Idea Context, que es una competencia de CubeSats, CubeSats para los que no saben nada del tema aeroespacial, son satélites que se envían al espacio de alta redundancia que son chiquititos, que desarrolla uno en grupo o solo generalmente, por si no saben del tema aeroespacial, ¿verdad? Luego está, ella tiene experiencia en la Asociación de Estudiantes de Costa Rica en temas médicos y sobre temas de investigación, intercambios de investigación, donde representó a la Federación Internacional, bueno, representó en, perdón, la Federación Internacional de Médicos, bueno, Estudiantes de Medicina, que es una asociación. También fue profesora de literatura en el Santuario de Costa Rica y fue presidenta de Terafem, que es un grupo de Mente en Acción sobre un proyecto de la primera edición. Trabaja en áreas de estudio como la medicina y la ética médica, investigación, neurociencias, genética, ciencia, diseminación científica, ¿es? Scientific dissemination es como divulgación científica. Ah, divulgación científica. Eso es un nuevo académico para mí, sorry. Astronomía, literatura, psicología, medicina espacial, demasiado buena en esto, y tecnología. Luego, bueno, trabaja temas de creatividad y, bueno, diferentes idiomas como inglés, español y francés. Bueno, gracias, Fer, por acompañarnos hoy, y yo sé que tal vez esta ha sido una de las presentaciones más larguitas de todas las que hemos tenido. Igual, Fer, de verdad, sabe muchísimo y hoy nos va a contar un poco de su historia. Como ya te dije, bienvenida, Fer. Bueno, Fer, por venir aquí. Muchísimas gracias por estar acá. Erla, disculpa por interrumpirte, pero de verdad, estoy demasiado feliz por estar acá. Súper contenta. Gracias, más bien, bueno, por desempeñarte en estas áreas y, verdad, ayudarte a informarnos y tomar el rol participativo. Y con eso te quería preguntar cómo inició Fer en temas de todo esto que hace. Yo sé que ahí decía como, yo quería ser científica, pero quiero que nos cuentes cómo ha sido tu historia desde el inicio, ¿qué te ha motivado y cuáles retos has tenido? Bueno, este, todo comenzó desde pequeñita. Bueno, una historia un poquito personal, digamos. Desde pequeña a mí siempre me interesó la ciencia y yo pasaba preguntando el por qué de las cosas. Es sumamente importante. Yo siento que todos los niños me hacen científicos y un científico simplemente es un niño que se negó a crecer, como dijo Neil de Grass Tyson. Pero realmente, yo pagó a partir de los 10 años y lo recuperé hasta los 16 años, este, por temas de bullying. Porque, bueno, realmente yo tenía una profesora que me maltrataba un montón en la escuela, o sea, era terrible. Me decía que yo era tonta, simplemente porque no podía resolver una ecuación de matemáticas que eran de esas que eran súper sencillas de sumar y restar lo que está en paréntesis. Todo eso y yo no le agregaba a la profesora. De verdad me hizo creer que yo era tonta y perdí el amor por la ciencia totalmente. Pensé que no servía para eso. Perdí la motivación totalmente. Pero pasaron los años y por cosas de la vida, mi mamá me regaló un libro que se llama El Universo en tus manos, que es el libro que me metí en el mundo de la astronomía, que es un viaje que te lleva por todo el universo a descubrir cuáles ares, a descubrir agujeros negros, cómo es por dentro, qué podría haber. Y ahí resurgió el amor por la ciencia y poco a poco me fui involucrando. Mi pasión por la medicina inició porque perdí a un familiar, perdí a varios familiares por negligencia médica, doctores que nunca quisieron dar un diagnóstico correcto y ahí fue donde yo me di cuenta que mi pasión más allá de la ciencia, que ciencias de la salud es increíblemente amplio, era que por medio de la ciencia yo puedo ayudar y descubrir cosas nuevas para poder ayudar a los demás. Entonces ahí fue cómo surgió todo desde la infancia, se apagó un tiempo, pero el fuego siempre vuelve a iniciar y de la manera más increíble que fue por medio de un libro. Entonces básicamente así inició todo. Parece súper chiva y esto que dice cómo las ciencias mágicas es súper amplio y es de verdad que todos debemos de saber de esto porque es cómo funciona nuestro cuerpo y qué está pasando. Yo la verdad, últimamente he hecho varios cursos sobre temas de neurociencia y temas del ciclo menstrual porque para mí era súper importante y ahorita Fío me estaba comentando algo súper importante que yo no sabía y también es importante así como que buscar los internos por estos temas. Pero este dentro de tu proceso porque verdad es un liderazgo increíble en todos en todos esos temas que mencioné antes cuando la presenté. Fuera de que te sentiste mala para la ciencia que a mí ya también pasó. Toda mi vida creí que era mala. Para la matemática no, sabía que era buena pero no me gusta. Pero para la ciencia en general yo me creía mala porque no sé, tal vez tenía un poco el sedgo de que era mujer o el sedgo de que no sé, siempre me consideré mala hasta que me involucré bien y dije esto lo puedo usar para otra cosa. ¿Cómo ha sido tu proceso si has tenido algún otro reto fuera de que vos pensaste que era mala y esa profesora? ¿Cómo ha sido esa hora de enfrentarte con esos retos? Vieras que retos han sido demasiados. Bueno, vamos a hacer una introspección un poquito muy personal. Disculpame si me pongo muy personal. Las personas que lo están escuchando siento que son cosas importantes de hablar y no sería bueno de mi parte y como científica guardarme las cosas. Siento que es importante divulgarlo. Realmente mis, los mayores retos ni siquiera me lo han provocado hombres. Bueno, el machismo es algo presente, ¿verdad? En absolutamente todo. Yo siento que como mujeres y niñas también, no tener un modelo femenino que nos inspire a estudiar algo de ciencias, algo en STEM, es increíble. O sea, la representación de la mujer es sumamente importante. O sea, es lo que nos inspira. A mí me inspiró Sandra Kaufman, pero yo la conocí hasta que tenía 12 años. O sea, fue muy tarde. El único referente que yo siempre tuve es Franklin Chan. O sea, él es increíble, ¿verdad? Pero, y las mujeres. Entonces, realmente siento que la representación de la mujer en la ciencia es muy importante para crear modelos para las niñas que quieren ser científicas. Pero en mi caso más personal, los retos más grandes me lo han impuesto profesores. Este, toda la vida. Por alguna razón, no tengo la menor idea. Siempre han ido profesores que yo no les agrado. Tal vez por el hecho de que me gusta ir más allá, no quedarme solamente con lo que me están enseñando. Entonces, yo he tenido muchos problemas con profesores. De hecho, yo me tuve que trasladar de universidad. Yo me tuve que trasladar de universidad porque tuve un problema con una cátedra completa de profesores. Me dijeron que yo por, yo en ese momento estaba pasando por una situación muy terrible en mi vida. Mi eso fue un choque increíble. A mí me dolió mucho porque fue muy dramático todo. Este, y yo tenía muchos ataques de ansiedad. Ahí fue donde yo aprendí más de salud mental, convivencias propias. Fue cuando yo aprendí que la ansiedad no es simplemente me siento mareado, me siento malo, tengo mariposas en el estómago. No, es terrible. Yo andaba en una época donde yo tenía tanta ansiedad que me da horror dormir. O sea, el hecho de que yo tuviera que apoyar la cabeza en la almohada era caótico, pero yo sentía que iba a morirme. El hecho de sentir taquicardia y pensar que era un infarto, amanecer todas las mañanas con náuseas, sentir las manos sudando y temblando todo el tiempo. Y yo, yo andaba muy mal en ese momento en la universidad y todos los profesores lo sabían porque yo pedí ayuda en el centro de la universidad, en la cátedra de psicología y no me quisieron ayudar y le pedí ayuda a los doctores que eran mis profesores y me dijeron que solamente yo, por tener ansiedad, yo nunca iba a ser un buen médico. Yo nunca iba a ser un buen médico por mi trastorno de ansiedad. ¿Quiénes son ellos para decir eso? Y a mí me parece increíble que a veces nuestros mayores referentes y los más cercanos son los que más daño pueden hacer. A mí eso me rompió. Yo terminé en terapia psicológica por eso, porque yo dije de verdad, medicina es lo mío, lo que a mí me apasiona. Fue terrible, pero por dicha todas podemos seguir adelante porque siempre encontramos personas que nos dan esa luz todo el tiempo, pero ese ha sido uno de mis mayores retos, que personas a las que yo admiraba y eran mi referente académico, me dijeran que yo nunca iba a ser doctora, ni buena cirujana, simplemente porque es increíble. O sea, ese ha sido uno de los mayores retos, además de todo el machismo, ha sido eso. Y es muy personal y es algo de lo que casi no se habla, porque el abuso de los profesores en las cátedras de estudiantes de medicina es terrible y nadie habla de eso. Entonces sí me parece importante mencionarlo. Esto que hablaba sobre la salud mental yo creo que es súper importante. Yo la verdad, gracias a Dios, no he tenido nunca un, sí, padecer totalmente ansiedad y siempre aprendí de salud mental. Voy a contar un poco aquí en Highlight de cómo aprendí de salud mental. Cuando yo siempre, bueno, me preocupé por tener bien mi cabeza, pero cuando ya yo estaba como hace años, como dos, tres años, se empieza a hablar de salud mental porque es importante. Pasa que yo o siempre uno tiene la referencia a ansiedad de estar nervioso. Ay, que le suben la mano a uno, tengo que tener ansiedad. Uy, tengo ganas de comer y es ansiedad. Ok, tenemos que eso es ansiedad. Sí, parte, 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 sí, parte, no. Luego, yo estoy como una de las promotoras de la política pública de salud mental para para jóvenes en Costa Rica y como parte de esto nos enseña mucho salud mental. Entonces ya vos aprendes que hay muchas cosas que necesitan tratamiento médico, diagnóstico médico, que la salud mental es importante, el por qué la caja tiene que en tu edu sale, si has tenido consulta psicológica, por qué tiene que salir ahí, por qué todo eso es importante, porque hay otros trastornos. Y no fue hasta que tengo un amigo que él de verdad tuvo un año de así, ansiedad heavy, y yo de estúpida, perdón la palabra, que lo diga aquí públicamente, porque fue un acto súper inconsciente de mi parte, le dije, ¿qué se siente tener ansiedad? Fue la peor pregunta que yo le pude haber hecho. ¿Por qué? Porque para uno, o bueno, yo me imagino, describir cómo ha sido el sentimiento, es un poco duro, ya cuando empecé a involucrar y investigar más de qué era la ansiedad, yo me di cuenta que fue súper inconsciente, como dije antes, preguntar esto, y por qué era importante saber realmente qué era la ansiedad. Y Willas, a los que nos escuchan, no fue hasta este año que tuve un día que fue súper raro, estaba yo durmiendo, pensé que había como un factor externo, larga historia, y entré en un estado de psicosis increíble, o sea, yo ese día no dormí, la madrugada no dormí nada, porque mi cuerpo, o sea, entré como un parálisis, donde mi cuerpo se imaginaba todos los escenarios de la situación, ya sabía que estaba controlado, pero igual seguía suponiendo, estaba en un estado como posición fetal, una cosa así, empecé a temblar, casi me dio una taquicardia a la vez, pero usted está en un estado que usted no controla su cuerpo, y es increíble, y la gente dirá, ay, no, eso es mentira, ay, no, está vacilando, y yo vi eso solo como media hora, tal vez, o tal vez a rato más tiempo, pero en el contexto no me di cuenta, y yo dije, esto es lo que debe sentir alguien que estaba viviendo ansiedad, pero lo siente siempre por más tiempo, y es importante informarnos sobre esos trastornos y cómo a rato nos pueden dar, o a rato alguien más lo tiene para ser más simpáticos, porque yo ese día yo dije, de verdad, de verdad, así se debe sentir, entonces como pensar eso, y bueno, admiro aquí ya retomando el tema del podcast, admiro un montón a Fer, porque trabaja todos estos temas de una forma muy activa y muy inclusiva, y quería saber si, qué le aconsejas a alguien que quiere, o a una muchacha o mujer o niña, que quiere incursionar en el tema científico, qué le aconsejas o qué te hubiera gustado saber a vos antes. leer todo el tiempo, leer, leer todo el tiempo, ya sea cosas que vos encontras en una biblioteca pública, un libro que te regalen, si tienes acceso a internet, investiga muchísimo, yo siento que, yo he notado que en la adolescencia y en la niñez actual, se pierde muchísimo tiempo en redes sociales, de manera que no te contribuyen a nada, entonces yo siento que es genial que vos invirtas todo ese tiempo, para aprender, preguntar siempre, tener un mentor o mentora que te guíe todo el tiempo, yo nunca tuve ninguna, y por eso yo sueño con ser una mentora para alguien, porque verdad, el hecho de que vos tengas una persona, un referente, para llegar y preguntarle, hey, me ayudas con esto, tengo periodo de investigación, me puedes ayudar, tengo esta idea, se puede hacer, yo le podría decir, claro, es importante, más importante, si una niña, una adolescente, una mujer adulta, una adulta mayor, nunca hay edad para la ciencia, nunca, lo mejor es leer mucho, leer muchísimo, tener un mentor o una mentora, y sobre todo, pensar con la mente de un niño, o una niña, porque los niños son los más creativos, son los que tienen el pensamiento científico ya como un chip incorporado, y es nunca perder esa imaginación, esa curiosidad por entender el mundo, el preguntarte el porqué y cuestionarlo todo, son las cosas más importantes, para cualquier persona que desee ser científico, todos somos científicos, pero ya si queremos ser de una rama en específica, todo comienza así, descubriendo qué nos gusta, preguntándonos y cuestionándolo todo, teniendo mentores, y leyendo mucho, siento que es lo más importante. Gracias, Fer, con esos consejos, para finalizar, me gustaría saber, qué le dirías a las demás niñas, jóvenes y mujeres que sueñan con cambiar el mundo. Uf, que lo pueden hacer perfectamente, el mundo puede ser desde nuestra esquina a la casa de la vecina, hasta el mundo entero, una idea, un acto bueno de corazón puede cambiar el mundo de alguien, vos no sabes cómo está pasando una persona, una sonrisa puede cambiar el mundo, un acto de amor puede cambiar el mundo para alguien, y si vos tenés una idea, apuntarla y explotarla, hacerla realidad, porque absolutamente nada es imposible, todos los científicos y las científicas iniciaron pensando y viendo que es totalmente viable, entonces es siempre confiar en una misma, este, siempre tener como una libreta donde vos apuntas tus ideas y ser muy amable con todas las personas, porque todas las personas tenemos una historia y un día a día, que una sonrisa, un acto de amor, una palabra bonita nos puede cambiar el mundo a todos y a todas. Me encantó su mensaje, muchas gracias Fer por ser una mujer que cambió el mundo y por contarnos un poco de tu historia. Muchísimas gracias Ki, de verdad, muchísimo a todas, y de verdad que si alguna niña o adolescente o así quiere una mentora, yo estoy aquí más que dispuesta a poder guiarlas en este camino, definitivamente, independientemente de la rama que deseen. Muchas gracias Ki. Gracias. 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 Gracias.